Ahora sí, veamos la prueba de fuego. Dangerous to Collect y Steel Body. Me faltó... no sé qué tan viable sea, pero bueno. A ver, a ver. Chin, ahí la calabacía, ya tenía al bow. Aquí. Normalmente aquí se juntan muchísimo. Señoras, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a jugar un poco de rock en algo aquí en el servidor de Aventura de Raw. Este día vamos a probar la Blue Mask of Ifrit. Así es, ya saben que la Mask of Ifrit, la normal, la roja, causa Metro Storm. Y esta causa Storm Dust. Nivel 3, una probabilidad. Y obviamente Cold Bolt, que es el contrario de la otra de la Mask of Ifrit. Está bastante buena, sinceramente. Bueno, por lo que se describe. Vamos a ver qué tal se nota. Está podrísima, se ve chida. A mí me agrada, a mí me gusta. Vamos a probarla en un dungeon donde sea eficiente. La verdad no sé en dónde podría funcionar. A ver, vamos a probarla. ¿Dónde siempre? En Hoopers. Ah, mira. Hoopers. Y a probar el cast. A ver, Steel Body. Bien, seguramente no le voy a pegar nada a los de agua. Y los voy a congelar. Y siento que es algo de lo malo de este hat. Porque si genero Storm Dust, los congelo, mira. Ahí está el detalle. Sin embargo, les pega bastante bien, eh. A los de fuego, miren. Por ejemplo, estos creo que son de agua o de viento. Son de agua. No les pega absolutamente nada. Y los riega por todos lados. Sin embargo, está bastante vistoso. Ahorita lo voy a checar en unos de... Que no se puedan congelar. Por ejemplo, tengo a los de... Ay, se me olvidó. Los de Nameles. Que son un deat. No se pueden congelar. Y no sé si rinda para Thor Volcano. Yo supongo que no. Porque son demasiado poderosos. Pero aún así, no sé. No sé. Vamos con las casas a probar este desman. Ok, miren. Ya empieza a matar. Ya llevo varios que mató. No sé si con los Meteor hubiese sido un poco más rápido. Sin embargo, bueno. Ya está. Unas cuantas muertes. Y está chido. Se ve bastante genial. Vamos a probarlo aquí en el... En el mapa de evento. A ver, ¿dónde hayan varios? A ver, aquí. Aquí sí me van a pegar. Pero sabroso. No, sí me están dando. Pero bonito. Lo chido es que no deja de castearles. Ok, ok, ok. Ok, tengo que estarme poteando únicamente. No sé quién hizo ese... Ese... Ese fuego que está aquí. Ok. No, aquí sí me hicieron pedazos. Vamos a probarlo en otro lado. Uy, qué trabajo me costó llegar. A ver, vamos a sacar... ¡No! No, eso es güey. A ver, algún buen lugar. Aquí está chido. Nada más me voy a poner a Neuma. Eso le... Y vamos con Steel Body. Me va a pegar unos cuantos, pero está bien. No pasa nada. Ah, no me pegó nada. Miren, aquí está bueno. Tómala. El detalle... Es que este... Como que sale más seguido. El Meteor tardaba mucho más. Y es apenas y me rozaron y moles. Salió el Storm Doors. Igual, lo malo, por ejemplo, de los Meteors, es que los Meteors se acumulan. Son acumulables. O sea, si casteas 10 en un punto, los 10 Meteors entran. Y aquí nada más entra un solo Storm Doors. Pega de a uno, 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 uno. Pero de todos modos, bastante bien. Y como son un Deat, pues los mata sabroso. Para hacer la diferencia entre el fuego con el de agua. Ok, me agrada. A ver, vamos a continuar. Aquí hay más. Voy a caminar hasta que se acabe el Mental. Igual y si latino, estaría todo dark. Vénganse de este lado, padres. Aquí. Y también le pegan los que están lejos. Ese le cazó Storm Doors hasta el infinito y más allá. ¿Este qué es? Ah, un Flame School. Creo que es tipo Ghost. Por eso es que se congeló también. A ver, ¿a dónde vas? Vente. No te vas a escapar de mí. Estoy como a 30 segundos de que se me acabe el Mental. Está bien. Me gusta ya para variarle al Meteor Storm. Que hay veces que ni siquiera sale. Yo siento que este sale un poquito más seguido que el Meteor. Mucho más seguido. A ver. En el Meteor sí hay veces que spamea. Pero es porque en sí ya te hicieron muchos daños. Y voy a volar porque pues ya. Ya se acabó la magia. A ver, vámonos a otro lado a probarlo. Perfecto. Ya llegamos a Geffen 3, me parece. Sí, es 3. ¡Mira el Doppel! A ver, vámonos. Vamos, vamos, vamos. A ver, castéale algo, maldita sea. De a 500. Ok, no, vámonos. Porque ese Doppel me puede arruinar el... La prueba. Nada mal. Son Ghosts. Bueno, no pasa absolutamente nada. Son Ghosts. Es mucho más común que salga. A diferencia del... Del amiguito, ¿cómo se llama? Del Mask of Ifrit de Meteor. Uy, 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 uy. A ver, de este lado. Caste a varios, caste a varios. Miren, aquí es un buen lugar. Para que empieces a hacer... Stormdust. Chulada, ya los hizo como que los arrinconó. Venga, pégales, descongélalos. No sé qué skills podría funcionar para que cuando se congelen pueda quitarles el Freeze. La verdad, desconozco. Ok, bastante fácil, bastante rápido. Ahora vamos a hacer la prueba con otros. Otra vez con el Doppel Danger. Hola, Doppel. No, no, no. Luego se pone medio crazy. ¿Para qué? Me ahorro esa vergüenza de que me mate ahorita haciendo una simple prueba con el Hat. Pero la verdad está bien. Lo siento incluso más funcional que el de Meteor. Hay veces que ni siquiera salen los Meteors. Y sale seguidito. Sí depende mucho de la Int y del M Attack que tengas. Yo siento que tengo bastantito. No, se murió con el trancazo que le metí. Ok, y esta es la última prueba aquí en Geffen 3. Y ahora sí, después de este, nos vamos a la prueba de fuego. Que es intentar hacer la matación en Thor Volcano. Que yo lo dudo muchísimo. Sinceramente no creo que pueda durar mucho en Thor Volcano. Mira, ya se me acabó el Enduro. Yo le iba a decir, ajá, al Steel Body. Muéranse, vámonos de aquí. Ahora sí, veamos la prueba de fuego. Dangerous to Collect y Steel Body. Me faltó... No sé qué tan viable sea, pero bueno. A ver. A ver. Chin, ahí la calabacía ya tenía al Bow. Aquí. Normalmente aquí se juntan muchísimo. No manches, no. Me están haciendo puré. Y de esto, de plano, no sueltan ni un solo stand. ¡Oh, no suelta uno! No, no manches, no. El Spirit of Pierce es el que me hace pedacitos. Muchos pedacitos. No, nada que ver. Fui humillado brutalmente en Thor Volcano. No tengo nada que hacer ahí. Pues bueno señores, espero que les haya gustado este video. No sé en qué otros lugares hubiera sido útil el Blue Mask of Ifrit. Sinceramente, desconozco. Si tú tienes un mejor lugar o sabes en dónde puede funcionar de mejor manera, déjamelo en la caja de los comentarios. Igual hago otro video ya haciéndoles caso en esos lugares a ver cómo funcionaría. No te olvides de darle un like a este video. Igual de darle una oportunidad a Adventure of the Road. La verdad está bastante bueno. Y están implementando cositas como esta. Como la máscara de Ifrit, pero de Stormdust. ¡Nos vemos hasta on! Siguiente video. ¡Chao! Qué rara máscara, en serio. Está chida.